Música Ha llegado el más duro del juego No era mi yarda pero le he prendido fuego No era mi culpa pero te dije lo cierto No puedes tener a todo el mundo contento Llevo la pena por dentro Se pega la ronda y es cuando le entro Estoy colocado, no me centro Mi madre no me trajo al mundo pa' ser como el resto Apesto en labia, cocaína y depresión Me estoy buscando la vida, me estoy buscando prisión No tuve lección, no aprendo la lección Solo veo puto interés por pintar un vagón Tú conmigo no tienes nada que ver Me la chupas por una chupada de MD Gracias a mis padres tengo valores que no se ven Moriré de sobredosis como Kurt Cobain Visto de Norfeita y con cámara de aire Me estoy haciendo un hueco sin chupársela a nadie Ruegao en la favela buscando aliens Pintando rodalíes, fumando parfait Me aquí en la calle, no viendo Netflix Pintando grafitis, pintando peris Ruegao en la favela en la favela en la calle Ruegao en la favela en la favela en la favela en la caja Al fin de que los lazo con el puente Mi gente, reluce como diamante Y vente, que echo muchas cosas Pero no esperes que te cuente Al fin de que los lazo con el puente Mi gente, reluce como diamante Vente tú conmigo, que sabes bien, te cuido Aunque bailes con otras, sabes de ti no me olvido Y es que me hace ruido cuando estamos en la cama Ella me pide esto y yo no pido nada No encuentro la manera, quítale mi cabeza Estate tranquila, yo te calmo si te estresa Si ya va al gimnasio yo ni levanto una pesa Voy ando tranquilo porque tengo mente espesa Estoy con la mosa, nifando pureza Una y tantas cosas, vamos pa' tu casa Mi cabeza se estrella y empata con tu teta Si está un poco loca pero tiene mucha guasa Se puso bien guapa y eso que ni va a la disco Cuando me la como, me la como a mordisco Me hace un baile sexy, de miéntala despisto Tú estás en tus sueños, mientras yo aquí me pellico Se puso bien guapa y eso que ni va a la disco Cuando me la como, me la como a mordisco Me hace un baile sexy, de miéntala despisto Tú estás en tus sueños, mientras yo aquí me pellico Gracias por ver el video.